Hola que tal mis ladies, hoy les traigo una super sorpresa, recortaron los moños zig zag, pues que creen, les presento los primeros moldes crafty, estos moldes son resistentes y duraderos, lo cual te permitirá realizar moños super rápido, lo podrás utilizar las veces que tú quieras y no tendrás que preocuparte que se te doble, se te arrugue o se te rompa con facilidad, si estás interesada en adquirir tu molde crafty, puedes levantar tu pedido en mi página de facebook, en la cajita de descripción encontrarás el link de mi página, ahí te diré como conseguir estos moldes, Esta serie de moldes crafty, cuenta con 4 moldes, en diferentes tamaños y medidas, tenemos este tamaño jumbo, que es este, el crafty 6, el tamaño grande, el crafty 4, el tamaño mediano, el crafty 2, y por supuesto, un mini, el crafty número 1, con estos 4 moldes podrás elegir el tamaño perfecto del moño que quieras realizar, En mi siguiente video te mostraré como utilizar el molde crafty, lo fácil y lo rápido que es realizar el moño zig zag, con este molde, Bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!